Pro-pro-proyecto 1950 Oye mi tamo, mamita Oye mi tamo Oye mi tamo, mamita Oye mi tamo Escúchame a cordeón, mamita Escúchame a cordeón Oye mi tamo, mamita Que te traigo yo Pro-pro-pro-proyecto 1950 Ciento cincuenta Ciento cincuenta Ciento cincuenta Música Oye mita amor, oye mita amor mamita, oye mita amor, escúchame acordeón, mamita escúchame acordeón, oye mita amor mamita que te traigo yo. Música Música Música